A decir del coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, Carlos Humberto Quintana, el próximo mes analizará la iniciativa para regular los salarios de los servidores públicos. Y es que ante la falta de una ley en la materia, órganos como el Instituto Electoral de Michoacán y presidentes municipales gozan de excesivos salarios superiores a los 120 mil pesos en el Estado, pese a las condiciones económicas de Michoacán. Rechazó que al Congreso le tiemble la mano para regular los salarios de funcionarios de primer nivel y con ello evitar tocar los intereses de terceros. Esperó que antes de que concluya el presente mes la 73 legislatura cuente con una iniciativa al respecto. Esperó que antes de que concluya el presente mes la 73 legislatura cuente con una iniciativa al respecto y el ahorro que se logre con la disminución salarial pueda ser utilizado para otros rubros que requieran mayor atención para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.